Hoy, 5 de noviembre, recordamos el nacimiento de Sam Rodwell. Nació un 5 de noviembre de 1968. Sam Rodwell es un actor estadounidense, ganador de un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor de Reparto por su papel en la película Three Billboards Outside Evan, Missouri. Es conocido por ser el protagonista de películas como La Dog. Después de su primer papel en el cine en la película de terror Cloud House en 1989, filmada en San Francisco, Rodwell, se mudó a Nueva York y estudió actuación en el William Esper Studio. Su carrera lentamente adquirió impulso a principios de los años de 1990, cuando alternó papeles como Invitado, en series de televisión como The Equalizer, NYPD Blue y Law & Order, y pequeños roles en películas como Last Exit to Brooklyn y Teenage Mountain Ninja Turtles. También interpretó al personaje del título de Search for One Eye. Jimmy, durante esta época, Rodwell trabajó en restaurantes como ayudante de camarero y hacía entrega de burritos a domicilio en bicicleta. En cierto momento, incluso trabajó como asistente de un detective privado. Seguía a una chica que estaba teniendo una aventura y le tomé fotos en un hotel, comentó Rodwell a Rolling Stone en el año 2002. Tenía muy mala pinta. Un anuncio bien pagado para la compañía de cerveza Miller en 1994, finalmente le permitió dedicarse a tiempo completo a la actuación. Después de hacer de presidente incompetente en la sátira de ciencia ficción Galaxy Quest en 1999, de trabajar en la adaptación de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, en 1999 interpretando a Flute y de encarnar al sociable villano Eric Knox en Los Ángeles de Charlie en el año 2000, Rodwell consiguió el papel protagónico más grande de su carrera, como Chuck Burris, el anfitrión de Gunshot, en el debut como director de George Clooney. Confesiones de una mente peligrosa en el año 2002. La adaptación de Rodwell fue bien recibida y la película consiguió críticas positivas en general.